El sermón de la montaña El sermón de la montaña O sea, quien quiera vivir esto Pues mira, es un tonto, ya está O que realmente En tu corazón Nazca un deseo Que viendo esta forma de vivir Este hombre nuevo que presenta a Jesucristo Que es su forma de vivir Que es su forma de amar Que es la forma de amar de Dios En medio de los hombres Digas Yo quiero vivir así Y realmente le digas Señor, hazme así Entonces En este momento podrían pasar dos cosas Que le digas Señor, hazme así O que tú digas, voy a ser así Entonces Necesitamos hacer bien el camino Primero descubrir Que esta forma de vivir Es la que lleva a plenitud nuestra humanidad Y que realmente es deseable Que realmente Dios Quiere hacerlo contigo Y segundo descubrir Que tú solo no puedes vivirlo Porque si no te vas a meter Un tropazo de miedo Porque experimentas Que tu capacidad de amar Es limitada Y recordar cuando San Pedro Le dice a Jesús Oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Que a mí esto se me está haciendo bola San Pedro no Dice que se acercó uno ¿Cuántas veces? Hasta siete veces O sea Dime Por ir preparándome ¿Sabes? Es como cuando estás haciendo un esfuerzo grande Estás trabajando Llevas siete horas Y bueno, que me queda solo una hora Vamos a dar el resto ¿No? O estás haciendo una cabinata Y dices Bueno, me quedan tres kilómetros Pues Venga, aguanto hasta el final O estás No sé O estás pasando un tratamiento Y bueno, me quedan dos sesiones Va, ya no queda nada Señor, dime Dime cuánto me queda Para acabar de perdonar Pero el Señor dice No, hasta setenta veces siete Porque si os fijáis El Señor No presenta Esta nueva forma de vivir Como unos límites Sino como un horizonte amplio Hacia el que nos envía No es como algo que viene a constreñirnos No hagas esto No hagas aquello Yo sé que lo dice también No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Pero no es como Señor A ver, dime los mínimos Para funcionar Para funcionar más o menos bien Sino que el Señor va Y tira a lo más alto A vivir una vida en plenitud Que es lo que pasa con el amor Imaginaros una madre Va al médico ¿Cuántas veces tengo que darle el pecho a mi hijo? A ver ¿Y cuántas veces me tengo que levantar por la noche Si mi hijo llora? ¿Y a partir de cuál ya no me tengo que levantar? ¿Cuántas veces tengo que tener paciencia con mi padre que está mayor? ¿Cuántos días a la semana los tengo que visitar? Hombre, pues todo lo que puedas No va contando El amor del Señor contigo No es un amor Que va midiendo cuánto ama Dice San Juan Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Dice el salmista La misericordia del Señor es eterna La misericordia del Señor llena la tierra El Señor que conoce tu corazón Y como hemos rezado en el Salmo Que conoce tus pensamientos Que te conoce en todo momento Que te ha creado desde el seno de tu madre Si te dice esto Es porque el que te ha creado Sabe Que puede llegar a realizarse en ti Nosotros nos acostumbramos a vivir la fe Diciendo el Señor ¿Cuánto tengo que cumplir? El Señor te dice No, no Vamos a amar Con mi amor Vas a amar con mi amor Sed misericordiosos Como vuestro Padre es misericordioso Entonces pone todas estas cosas De una manera Tan, 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 tan concreta Fijaros como empezaba A vosotros los que me escucháis Os digo Salen muchas frases Y veo incluso en estados de Whatsapp De gente cristiana Yo a quien me trata bien Lo trato bien Bueno, entonces ¿Quién empieza a tratar bien? Yo a quien es agradecido conmigo Soy más agradecido con él Bueno, pero ¿Quién empieza a ser agradecido entonces? Porque si el otro se pone en el mismo estado de Whatsapp No empieza nadie Podemos pasar y no saludarnos Parece que siempre estamos esperando Que el otro tenga la iniciativa Creo que es San Juan de la Cruz El que dice Y si no, pues otro santo Pero sé que es de un santo Pon amor Donde no haya amor Y sacarás amor A lo mejor no lo sacas enseguida A lo mejor necesita que lo dejes reposar un rato O que pongas mucho Hasta que saques amor Pero pruébalo en tu vida En esa relación que no hay amor En esa persona que te ha hecho daño En esa persona que te ha engañado En esa situación que no soportas En eso que tu corazón todavía Tiene rencor En ese que te ha quitado lo tuyo De manera injusta En ese que te ha hecho daño A conciencia Pon amor Donde no hay amor Y sacarás amor Si saludáis solo a los que os saludan Si amáis solo a los que os aman Si prestáis esperando Que os devuelvan Dices Eso es una cosa natural Razonable Eso lo hace todo el mundo A no ser que seas un monstruo Que estés muy herido Que estés muy roto ¿Sabes? Y seas un antisocial Pues oye Más o menos funciona Oye Tú vas a tu vecino A pedirle Oye Que me he quedado sin sal Pues te dará sal ¿Sabes? Esperando que un día Tú le devuelvas el favor Si él te pide algo Pues eso Lo hace cualquier hijo de vecino Nunca mejor dicho Pero es que el Señor Quiere llevarnos algo más A que nuestra vida Irradie Este amor Este amor Que es consecuencia De la fe Un amor Que es Consecuencia De la fe Fijaros Es el amor Del que hablaba San Pablo En la primera lectura Hermanos El conocimiento Ingríe Mientras que el amor Edifica No se trata De saber mucho Se trata De amar mucho Porque el verdadero Conocimiento Es el conocimiento Que da el amor Dos personas Se conocen mucho No porque hayan estudiado Mucho el uno Sobre el otro Sino porque el amor Les lleva a descubrirse A conocerse en profundidad A entregarse Porque el amor Conecta Al uno con el otro Los une Los hace entrar En una relación De mutua entrega De buscar el bien De desear el bien Del otro De conocer sus sufrimientos Entrar en esta relación El conocimiento Engríe Mientras que el amor Edifica Y a veces me pregunto ¿Cómo un gran teólogo Puede convertirse En un hereje? ¿Cómo una persona Que ha estudiado tanto Y que conoce tanto De la Biblia Puede apartarse De la fe De la iglesia? ¿Puede postular Cosas contrarias A la moral De la iglesia? ¿Cómo puede ser Que obispos En el mundo En Europa Estén predicando Cosas contrarias A la fe Y a sus consecuencias Morales? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que profesores De teología Que sacerdotes? Porque el conocimiento Engríe Mientras que el amor Edifica Yo me acuerdo Una vez En clase Que un compañero Que le costaba Mucho los estudios Dijo En la asignatura No sé si era Historia de la iglesia O Historia de la Teología Y dijo Perdona profesor No sé si lo que Estoy diciendo Es una herejía Y tenían mucha confianza Y había estado Ayudándolo en los estudios Y tal Y dijo Tranquilo Que para ser hereje Hay que ser muy inteligente Tú nunca serás hereje ¿Eh? El conocimiento Engríe El amor Edifica Nosotros buscamos Ponernos por encima De los otros Pero el Señor Nos empuja Un amor más grande Al amor que nos da El verdadero conocimiento De Dios Que es amor Es que es La esencia misma De Dios Y en este amor A relacionarnos De una manera nueva No tiene mucho que ver Con el hilo De la predicación A raíz del Evangelio Y de la primera lectura Pero Del caso concreto Que habla en la primera lectura Habla de un pecado Contra la fe Que es la falta De amor Por parte De unos De los que más Conocen Pero es la superstición Por parte De otros San Pablo Dice Los ídolos No son nada Por tanto Si se ha inmolado Carne a los ídolos No se ha inmolado A nada Y está diciendo Puedes comer Tranquilamente Porque los ídolos No existen Entonces no te preocupes No tienes claro Solo existe un Dios Y pues carne es Cometela Pero dice Pero cuidado Porque hay hermanos Dentro de vosotros Que no tienen tan claro Que no exista nada Porque vienen del paganismo Y viven Y todavía les queda Parte de la superstición Por tanto Mejor que no comas carne Para no inducirlos A ellos al pecado Que si la comen Será todavía con la duda Y yo pensaba En tantas cosas En los amuletos En los lacitos rojos Que lleva alguna gente En tantas cosas De superstición Que hay en nuestra sociedad Y también Entre muchos cristianos Yo siempre que veo Alguien Con una pulserita La mano de Fátima No se que El elefante Con la trompa Para arriba El Joseph 50.000 cosas Los péndulos estos De no se que mineral Y tal Me paso Las semanas Diciendo a la gente Oye eso yo Me lo quitaría Porque tenga algún poder Sobre mí Seguramente no Pero el que lo lleva Puede ser que se lo esté dando Y es un pecado Contra la fe Los pecados contra la fe La increencia Y la superstición Caer en la superstición En el fondo Es no creer Que Dios es mi padre Y que cuida de mí Que quiere lo mejor para mí Entonces Invitarnos Desde esta Nueva forma De vivir Que Cristo Nos ha traído Y nos ha enseñado Y nos ha mostrado Y nos ha regalado Viviendo Por su espíritu Dentro de nosotros Que dejemos al Señor Como ya decíamos ayer Traspasar Toda nuestra vida Que no tengamos miedo Que el Señor Está con nosotros Y le hablaba estos días Con algunas personas Y dicen Es que como está el mundo Es que parece que todo Se desmorona Es que esto parece Sodoma y Gomorra Es que mires por donde mires Lees las noticias Escuchas Y casi ni te lo crees En temas de dinero En temas de política En temas de sexualidad En temas de moral En temas de De tantas cosas Que dices Señor Es verdad esto Pero así en temas grandes Y luego te vas Este familiar Este no se que Esta situación Este aquel Parece que nada Se sustenta Pero es que nada Se sustenta Todo se pasa Decíamos estos días Todo se pasa Todo se pasa Y a que nos invita el Señor A vivir angustiados Por toda esta realidad No Todas estas cosas Que vemos a nuestro alrededor Que no tienen consistencia Donde la verdad Se cambia por la mentira El bien se cambia por el mal La virtud se cambia por el vicio Y lo que nos piden Es que aplaudamos Todo esto ¿A qué nos está llamando? A fortalecernos en la fe Decía Santa Teresa de Jesús Y esto sí que lo decía ella Y estoy seguro En tiempos recios Amigos Fuertes De Dios Cuanto más difíciles Son los tiempos No solo las crisis personales De nuestra vida Sino los tiempos A nivel de la humanidad O de nuestra nación O de nuestra ciudad ¿A qué nos llama el Señor En todo esto? A ser amigos fuertes de Dios A fortalecer nuestra fe A intensificar nuestra oración A conocer más a Cristo A través de su palabra No con un conocimiento intelectual Sino nuestra relación personal con Él Amarlo más A vivir más con Él Amar más a los hermanos A luchar más fuerte Contra el pecado En nosotros mismos En tiempos recios Amigos fuertes de Dios Porque el Señor No se ha desdicho Yo creo que el Señor No desespera de la humanidad Porque Él conoce El corazón de los hombres Y el corazón de los hombres Está bien hecho Está herido por el pecado Pero está bien hecho Y cuando Cristo Nos manda algo Cuando Dios nos manda algo Es porque con su ayuda Podemos alcanzarlo Y si el Señor Nos ha llamado a la santidad Que se expresa En el Evangelio de hoy Y siempre en la palabra del Señor Es porque Él tiene el poder De realizarlo nosotros No porque quiera frustrarnos No porque quiera hundirnos En la miseria Y diréis Mira, esto sería estupendo Que llegaras a hacerlo Pero no vas a hacerlo nunca Te lo pongo solo Para fastidiarte No, no, no El Señor no pide a una persona De 1,50 Que salte 15 metros En salto de longitud No, no se lo pide Si el Señor te llama a la santidad Es porque realmente Te ha hecho capaz De ser santo Con su gracia Te ha hecho Bien hecho A su imagen y semejanza Libre por amor Libre para amar Que así sea